Advertencia, las imágenes que a continuación van a ver son claramente ilustrativas, es una comedia que decidimos realizar en el canal No incitamos a ninguna persona que realice las imágenes que a continuación van a ver Les dejamos el video ¡Dios! ¡Ella no me ama! El lugar de donde nos lanzamos tiene una altura mínima, o sea que no hubo peligro alguno